Buen día para todos y para todas. El día de hoy vamos a hablar de la higiene oral. Básicamente les voy a recordar tres cosas muy importantes a tener en cuenta antes de hablar de la higiene oral, que son las enfermedades más frecuentes en nuestra cavidad oral. Una de ellas es la gingivitis, que es la inflamación moderada de la encía, donde hay mucha presencia de placa bacteriana o biofil. ¿Qué es la placa bacteriana? Es ese acúmulo de residuos de alimentos y es una placa que se va adheriendo a los dientes por el mal cepillado dental. La segunda enfermedad más frecuente en nuestra cavidad oral es la periodontitis, que es la periodontitis de la inflamación moderada de la encía, donde las encías se presentan rojas e inflamadas y sangran en el momento del cepillado. Esta enfermedad trae como consecuencia también los cálculos dentales, que son básicamente resultados de los malos hábitos del cepillado y son calcificaciones que se adhieren a los dientes y no son fáciles de quitar con el cepillado. Es necesario que esos cálculos dentales se trabajen dentro de un consultorio odontológico para poder ser removidos. Dentro de la base higiénica hay dos puntos claves a tener en cuenta. El primero es el cepillado dental. ¿Cómo hacerlo? Siempre vamos a utilizar un cepillo de forma vertical, como lo muestra la imagen, limpiando y masajeando los dientes siempre de arriba hacia abajo. Es importante tener en cuenta que no todos los cepillos de dientes lo puede usar cualquier paciente. Para pacientes sanos siempre es recomendado un cepillo de dientes con cerdas término medio para poder hacer su higiene oral. En pacientes con enfermedades periodontales o con la encía inflamada, que es sangre, que esté roja, es muy importante tener en cuenta utilizar un cepillo de cerdas muy suaves. ¿Por qué? En el momento de cepillado estamos realizando movimientos verticales y en ese momento tenemos que masajear la encía, limpiar a su vez los dientes y este tipo de cepillos de cerdas suaves van a facilitar la limpieza y van a mejorar el estado de esa encía. Otro punto importante dentro de nuestra fase higiénica es el uso de la seda dental. Es importante utilizar la seda dental mínimo dos veces al día. ¿Por qué? Porque si solamente no cepillamos los dientes y no utilizamos la seda dental, hay espacios donde el cepillo no alcanza a limpiar algunas zonas y la seda dental las limpia y protege a su vez la encía para que no se forme esa placa bacteriana en la que ya hablé y a futuro los cálculos dentales. Los invitamos a seguir participando en nuestro portal virtual para que estén al tanto de los temas en salud oral.